9.30 ya de esta mañana y estamos también de fiesta con una casa amiga que tiene de todo realmente, Marcelo. Exactamente. Virgen del Rosario, desde allí trabaja ya en vivo, en directo, Anaí Acevedo. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Buen día, compañeros teleaudiencias. Estamos de fiesta en Luque. La patrona de la economía luqueña cumple 35 años. Hablamos del comercial Virgen del Rosario y por eso estamos aquí justamente con sus dueños, la familia Cano y también, por supuesto, la señora Laura Ábalos, que nos va a contar más acerca de este aniversario número 31, que se viene con todo, porque tiran la casa por la ventana con muchísimos premios que nos va a estar contando. Buen día, ¿cómo estás? Felicitaciones. Buen día, mucho gusto. Estamos muy contentos. Hoy estamos cumpliendo 31 años de trayectoria acá en Luque. Como saben, somos una empresa familiar enfocada a la venta de productos para el consumo de la canasta familiar. Damos servicios a la ciudad luqueña, a los comerciantes y también a las ciudades vecinas. Muy contenta y muy agradecida a todos los clientes, a nuestros colaboradores, porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Y a los vecinos, a las comunidades vecinas también, ¿verdad? Y felices y comprometidos como siempre, por nuestra misión y visión es siempre darles buenos servicios a la comunidad y a todos nuestros clientes. Realmente es maravilloso cumplir 31 años, realmente acompañando la economía de la ciudad de Luque y de hecho ya de los alrededores también, porque incluso muchos asuncenos vienen hasta aquí. Y queremos saber, justamente hablamos de que tiran la casa por la ventana. Tienen justamente varias promociones. Sí, sí, tenemos como todos los años habituales, tenemos nuestro sorteo por nuestro aniversario, que son 31 vales de premio para nuestros clientes. Justamente, imagínense, ¿hasta cuándo puede participar la gente de esta gran promoción? Hasta el fin de octubre. Hasta finales de octubre tienen todavía la oportunidad y además hoy si se acercan también al comercial Virgen de Rosario, ese aniversario, hay muchas actividades, activaciones. Sí, sí, como siempre es una fiesta para nosotros, porque nosotros nuestro comercial se llama Virgen de Rosario, que es la patrona de Luque, ¿verdad? Y en conjunto trabajamos y hacemos muchísimas actividades, tenemos promotores, es una fiesta, es realmente una fiesta para nosotros y nos sentimos muy orgullosos. Definitivamente, y me imagino que también es un momento para celebrar también entre los colaboradores, veíamos también hace instantes, se sacaban fotos entre ellos, porque es realmente una familia Virgen de Rosario por dentro también. Así que les invitamos a todos a que se acerquen, hay muchísimos juegos, promociones, incluso con tu ticket de compra, en algunos casos, si te acercás y está todavía disponible la promoción, te llevas algunos premios directos. Así que acérquense hoy al comercial Virgen de Rosario porque están con todas las promociones. Y nos gustaría también hablar con los otros directivos del comercial para que puedan también hacer su agradecimiento, porque me imagino que también estos 31 años acompañados de la clientela, por supuesto. Así es, y especialmente queremos agradecerle a todos nuestros clientes que siempre están con nosotros, estamos en el mercado 31 años hoy, ¿verdad? Y comenzamos desde mayorista y después subimos este gran local que estamos ahora y tenemos también nuestro sucursal en Cañada, San Rafael. Bueno, realmente se va agrandando la familia del comercial Virgen de Rosario que cumple, como les decíamos, 31 años. Y les recordamos, la promoción continúa hasta finales de octubre, así que vengan a hacer sus compras que por supuesto van a salir incluso ganando más, porque por supuesto los precios son súper accesibles y además se pueden llevar estos fabulosos premios. Así que con esto nos despedimos compañeros, aquí contentos desde el comercial Virgen de Rosario. Qué gusto realmente Anaí, muchas felicidades a la gran familia del comercial Virgen de Rosario que marca presencia con nosotros, así es que por muchísimos años más por delante, ¿verdad, Amal? Que así sea, 9 con 34 de esta mañana, breve pausa, ya venimos. ¡Como! ¡Como!